El guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío, lo encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestivo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah uno y único, creador y sustentador del universo, quien escucha nuestras súplicas y quien tiene la capacidad de responderlas. Todo acto de adoración y de devoción se debe sólo a Él. Y atestivo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el último profeta enviado a la humanidad. Quien siga la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam transitará por el camino recto, el serat al-mustaqim, y llevará una vida tranquila, una vida de fe en su corazón y quiera Allah Azza wa Jal que sea su destino final el paraíso. Pero quien se aleje de la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quien le dé la espalda a las palabras de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quien se aleje del tawhid, del monoteísmo que nos enseñó Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se condena a sí mismo. Se condena a una vida de ostracismo en esta vida, a una vida de confusión, y se condena a sí mismo en el más allá. Porque quien abandone la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, no tendrá buenas obras en el más allá. Quien abandone la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, no tendrá excusa el día del juicio ante Allah Azza wa Jal. Hermanos y hermanas, vamos a hablar hoy sobre un asunto del imán, de la fe, sobre un asunto importantísimo del tawhid, del monoteísmo que tenemos en nuestro corazón. Allah Azza wa Jal dice en el sagrado Corán, y recuerden, porque ciertamente el recuerdo beneficia al creyente. Y Allah Azza wa Jal nos hace decir, en cada una de las cinco oraciones, en cada una de las racas que hacemos adorando a Allah, y ya cana abudu wa y ya cana stain. En cada raca que hacemos para Allah, Allah nos hace repetir, solamente a ti adoramos y solamente de ti imploramos ayuda. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué repetirlo tanto? Por su importancia. ¿Por qué Allah Azza wa Jal nos hace repetir tantas veces esto? Solamente a ti te adoro, Allah. Ese es mi din, mi vida. Y solamente a ti imploro ayuda. En esta juzba vamos a hablar sobre unas pequeñas palabras. Si pides ayuda, pídeselo a Allah. El profeta sallallahu alayhi wa sallam en un hadith que ya hemos mencionado anteriormente, llevaba a uno de sus sahabas, a uno de los jóvenes que el profeta sallallahu alayhi wa sallam educaba, y le dice, escucha unas palabras. Y le dice, si has de pedir, pide a Allah. Protege a Allah, lo encontrarás junto a ti. Si has de pedir ayuda, pídeselo a Allah. Dedicamos una juzba completa al tema de protege a Allah, Allah te va a proteger. Y dedicamos una juzba completa a si has de pedir, pídele a Allah. Nuestra juzba de hoy es, si necesitas ayuda, si quieres ayuda, pídeselo a Allah. El profeta sallallahu alayhi wa sallam en la forma que nos habla, es la misma palabra, la isti'ana, la isti'ayn, que está en el versículo de Surat al-Fatiha. Buscar la ayuda. Pedir algo que solamente Allah azzawajal puede conceder, es un acto de adoración. Pedírselo a otro que Allah, es un acto de shirk. Un acto de idolatría. Pedirle a cualquier ser creado algo que solamente Allah azzawajal puede conceder, es un acto de idolatría. Allah azzawajal nos dice y nos enseña a que repitamos una y otra vez para que se grave aquí en nuestro corazón. Que si necesitamos ayuda en nuestro sustento, en nuestra salud, en la educación de nuestros hijos, contra nuestro propio nafs, contra nuestro propio ego, que nos llama y nos invita al mal. ¿A quién recurrimos? ¿A quién recurre tu corazón cuando te llega una sorpresa? Algo que no esperabas. Cada uno de nosotros debe mirar su corazón con honestidad. Si las primeras palabras que salen de tu boca ante una sorpresa es como muchos escuchan aquí. ¿No dicen así? Eso significa que tu corazón no está con Allah. Lo primero que recuerda el mu'min, el muslim, el musulmán, el creyente, es a su señor. Subhanallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cualquiera de esas frases, el recuerdo de Allah en tu corazón, significa que estás pidiendo la ayuda de Allah para eso. Si las primeras palabras que salen de tu boca es una queja de este mundo, de que esto está mal, no recuerdas a Allah, significa que no has entendido y a pesar de que lo repites una y otra vez en cada una de tus oraciones, solamente a ti te adoramos y solamente a ti pedimos ayuda. Si cuando viene una sorpresa no recuerdas a Allah primero, es porque tu mente y tu corazón no han entendido esa palabra que Allah te ha ordenado repetir tantas veces. Y vamos a mencionar dos asuntos que están relacionados con esto. ¿A quién pedimos ayuda? ¿Ante quién recurrimos? Incluso cuando dudamos sobre lo que va a suceder en el futuro. ¿Cuál es el veredicto en el Islam de aquellas personas que cuando quieren algo en vez de pedírselo a Allah se lo piden a otro ser? Y este ser puede ser el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o pueden ser los ángeles o puede ser un familiar del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o puede ser un santo. Una persona creyente que conocimos en vida o que conocimos su historia y que sabemos que Allah le respondía a su doa cuando muere y está en su tumba. Si una persona recurre a un ser creado para pedirle algo que solo Allah puede conceder es porque no entendió yakan abudu yakan astai. Allah sallallahu alayhi wa sallam dice en el sagrado Corán los que están en las tumbas no escuchan lo que tú les pides y si escucharan no podrían responder y el día del juicio se van a declarar inocentes de que los hayan adorado. Allah sallallahu alayhi wa sallam lo dice claro en el sagrado Corán. Quienes están en las tumbas no pueden beneficiar a quienes están vivos. y el profeta sallallahu alayhi wa sallam en un hadith dijo cuando una persona muere todas sus obras se interrumpen excepto tres. Es decir que aquellos que están en las tumbas aquellos que han fallecido no pueden beneficiarnos y por eso el error de aquellos que peregrinan a las tumbas de las personas a pedirle favores incluso a adorar a Allah ante esas tumbas eso es algo prohibido en el islam aquellos que peregrinan a la tumba del Hussein en Carval en estos días el Hussein el nieto del profeta sallallahu alayhi wa sallam a quien nosotros amamos con todo nuestro corazón porque parte de nuestra acida de nuestra creencia de la gente del Corán y de la sunna es amar a la familia del profeta sallallahu alayhi wa sallam y sentimos pena en nuestro corazón por la forma en que murió pero no le adoramos no le pedimos no peregrinamos a su tumba como no peregrinamos a ninguna tumba nuestra única peregrinación es a la casa sagrada de Allah y quien diga ya Hussein ya Muhammad ya fulano ya ya fulano pidiendo algo que solo Allah puede conceder a alguien que ha fallecido ha cometido un acto de shirk Allah dice no escuchan lo que ustedes les piden y si escucharan no podrían concederlo y el día del juicio se van a declarar inocentes de ustedes Allah nos aclara perfectamente en ese versículo del sagrado Corán que toda adoración todo pedido hacer que están las tumbas es falso no vale de nada no es un acto de adoración a Dios no hay intermediarios en el Islam de ningún tipo el segundo tema que vamos a hablar y que está relacionado con pedir solamente ayuda a Allah aquellas personas que cuando tienen dudas sobre su futuro en vez de confiar en Allah en vez de pedir Allah el bienestar en el futuro quieren saber que es lo que va a suceder en el futuro y recurren a los videntes a los que supuestamente conocen algo del futuro y las formas en esta sociedad en la actualidad son muchas el que lee la palma de la mano el que lee el café el que escribe sobre astrología el que cree en la astrología para predecir el futuro o para decir cómo es la personalidad de una persona no el que nació en Leo es bueno o el que nació en Virgo tal otra característica Allah no ha revelado nada de eso y lo desmiente y el profeta salallahu alaihi wasallam dijo quien recurra a un vidente y un vidente quien es el que dice saber qué es lo que sucederá en el futuro quien recurre a un vidente Allah no le acepta su salá por 40 días y escuchen bien la comparación con este otro hadith del profeta salallahu alaihi wasallam que dice quien recurra a un vidente le pregunte sobre algo y le crea es kafir incrédulo de lo que fue revelado Muhammad salallahu alaihi wasallam así de claro nos habla el profeta salallahu alaihi wasallam la diferencia entre los dos hadithes el primero dice quien vaya a un vidente Allah no le acepta su oración por 40 días es decir que la duda la inquietud la curiosidad de ir a ver qué dice ni siquiera es válida para nosotros quien va solamente para ver qué dice aunque no le crea Allah no le acepta su salá 40 días significa que tiene vacaciones 40 días y no tiene que hacer salá no los tiene que hacer igual pero Allah no se los cuenta no los recompensa por ello pero quien vaya que me lea las cartas del tarot a ver qué dice la borra del café ah tienes la línea de la mano larga significa que va a tener larga vida a ver qué dice la astrología en el periódico o en la revista o en internet quien vaya a un arraf quien vaya a un vidente y le crea es kafir de lo que fue revelado Muhammad así de tajante en nuestra religión porque Allah nos dice en el Fatiha que es la declaración del Tauhid solamente a ti adoramos y solamente de ti imploramos ayuda el futuro nos depara ayuda conocer el futuro depara ayuda Muhammad el último de los profetas enviados a la humanidad ¿sabía el futuro? no salvo lo que Allah le había revelado en la revelación el profeta no sabía el futuro Allah le hace decir en el Sagrado Corán si yo supiera el futuro nada malo me pasaría y tendría mucho bien y cuando viene el ángel Gabriel y le dice ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿cuándo va a ser la hora? ¿qué dice el profeta salallahu alayhi wa sallam? no sabe el preguntado como no sabe quien pregunta y aquí un dalil una prueba de que los ángeles saben el futuro ¿conocen el futuro los ángeles? ¿cuándo va a ser el día del juicio? ¿el día final? no, el profeta salallahu alayhi wa sallam le dice yo no lo sé de la misma manera que tú no lo sabes quien da es Allah quien quita es Allah quien beneficia es Allah quien perjudica es Allah quien conoce el futuro es solamente Allah así que miren su corazón observemos dentro de nuestro corazón a quien pedimos a quien recurrimos porque el isti'ana el pedir ayuda de Allah es de dos formas la primera de esas formas es depositar la confianza plena en Allah Allah nos enseña eso en un versículo del sagrado Corán cuando dice confía tus asuntos a Allah porque Allah bien ve lo que hacen sus siervos Allah nos ordena que en todos nuestros asuntos confiemos en Allah depositemos la suerte de esos asuntos en Allah y acaso no descansa la suerte de todos los asuntos en las manos de Allah o alguien puede obligar a Allah a hacer lo que no quiere o impedirle a Allah a hacer lo que el quiere no Allah es sobre toda cosa poderosa y otra forma de pedir ayuda a Allah es a través de las buenas obras necesitas la ayuda de Allah haz buenas obras que Allah va a ayudarte acaso no recuerdas el versículo en el sagrado Corán en el que Allah dice oh creyentes busquen ayuda en la paciencia en la oración por cierto que Allah está con los pacientes quien necesita la ayuda de Allah quien ha sufrido una dificultad quien tiene una enfermedad quien tiene algo que solucionar busca ayuda en la paciencia en la oración haz buenas obras pidiendo la ayuda de Allah para tu problema que Allah escucha Allah es el que todo lo escucha el que tiene poder sobre todas las cosas Allah es el que da y cuando Allah quiere dar alguien puede impedírselo no y si Allah no quiere darte algo alguien puede obligarlo no entonces recurran a Allah y piensen y reflexionen sobre todo esto cada vez que digan solamente a ti te adoramos oh Allah y solamente de ti imploramos ayuda a ti a ti a ti a ti Gracias.